Hola, bienvenidos a Cocinemos en Familia. El día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar un delicioso cheesecake. Esperemos que les guste y que lo puedan preparar. Le agradecemos a nuestra muy querida amiga Camila por pasarnos esta deliciosa receta. ¡Te queremos Camil! ¡Te queremos Camil! ¡Te queremos Camil! Dos huevos Una barra de queso crema y una barra de mantequilla Una lata de media crema Una lata de leche evaporada Y por último una lata de leche condensada Lo primero que vamos a hacer es vaciar a una licuadora Los huevos La leche condensada La leche evaporada La media crema Y los quesos crema Y aquí tenemos los ingredientes en la licuadora Vamos a licuar Y ya que terminamos el licuar Reservamos Ahora en el procesador vamos a agregar las galletas Y las trituramos Y las trituramos Donde vayamos a hacer nuestro cheesecake Y vamos a ir expandiéndolo por el recipiente Hasta formar una capa Mientras que vamos formando la base Vamos a calentar el horno a 150 centígrados Ya que tenemos la base lista Vamos a ir agregando la mezcla Ahora si metemos el pie al horno Por 30 minutos Y una vez que ya sacamos el pie del horno Podemos dejar que se enfríe Y meterlo al refri Por unas horas Y una vez que saquemos el pie del refrigerador Ya va a estar listo Y ya te lo puedes comer También le puedes poner algún topping a tu cheesecake Nosotros le vamos a poner una deliciosa salsa de arándanos Si quieres saber cómo prepararla Te dejamos el link del video en la descripción Y así es como nos quedó nuestro delicioso cheesecake Esperemos que te haya gustado Y que lo puedas preparar ¿Te gustó este video? Suscríbete y dale like Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!